Mi nombre es Santiago Maggi y mi idea con la siguiente charla va a ser explicar un poco lo que piensa un chico de 17 años con el objetivo de emigrar del país. El 70 por ciento de los chicos en la actualidad pensaron o quieren irse de este país. Si a este 70 por ciento vos les propones un escenario en el que si se van no pueden volver más, la mitad de estos chicos deciden irse igual. Y obviamente son muchas las razones por las cuales yo y otros chicos pensamos a diario en irnos y la más común es el hecho de la complejidad que tenemos para alcanzar el tan deseado progreso. Pero alguna vez te pusiste a pensar por qué los jóvenes piensan o toman esta decisión tan drástica de irse del país. Yo creo que, y atención con esta frase, no sentimos que tenemos las oportunidades que merecemos. Y voy a hacer hincapié durante toda la charla en esta frase ya que explica a la perfección lo que quiero dar a entender. Cuando digo que no tenemos las oportunidades que merecemos hago referencia a que por más que intentemos por diversos medios es muy difícil, no imposible pero sigue siendo muy difícil lograr las metas o objetivos que tenés planteados para tu vida en un país como este en el que desgraciadamente no existe la meritocracia y en el que hay una inestabilidad económica muy grande. Una vez que ya di a entender por qué existe una tasa tan grande de chicos que quieren irse voy a pasar a explicar lo que siente más que todo piensa un chico que ya tomó la decisión de irse en el día a día. Porque por mi cabeza día tras día pasan millones de pensamientos los cuales compiten constantemente para ver cuál tiene más peso que el otro. Porque claro, vos decís, sí, si me voy tengo facilidad económica, estabilidad económica, voy a adquirir nuevas vivencias. Tengo la oportunidad de forjar el futuro que tanto anhelo con mucha menos complejidad. Pero claro, vos al mismo tiempo estás decidiendo perder parte de tu familia, en parte también perder a tus amigos. Otra cosa que no es del todo buena, perdés parte de tus costumbres. O sea, día tras día son muchas las cosas que te carcomen el pensamiento. Pero yo aprendí que cuando estas ideas te invaden, pienso siempre en una frase que me citó mi viejo varias veces a lo largo de mi vida. Y esta frase es, la vida no está hecha para miedosos. Si vos tenés sueños o tenés claras las metas para tu vida, tenés que perseguirlas hasta donde sea necesario. Y ahí es donde se encuentran las diferencias entre las personas que logran cumplirlas y las que no. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos